99.1 En la imparable mortal 991 llega, claro, la encuesta del día 99.1 Y usted pregunta por qué tan temprano la encuesta, que no es común realizar una encuesta pues en este horario, momento, pero así lo amerita la situación y también el calor que lleva pues una de las tiraderas más controversiales hasta el momento y también con más seguimiento acá en la República Dominicana y también en Puerto Rico ¿Se acuerdan la tiradera que estrenamos de Pucho? Hace ya, hace ya unos días, fue el viernes creo Viernes, sí, viernes, viernes Y hoy pues decide responderle uno de los artistas que estará presente en el cascadazo también, Roch y RD Responde La tiradera Por el momento no la tengo clean, limpia, por eso no la voy a poder sonar Pero sí, hay mucha gente que ya ha disfrutado de la tiradera Ha disfrutado del desplazamiento de Roch y un instrumental tirándole a Pucho Por eso, viene A ser importante esta encuesta, temprano, temprano, a primera hora de la tarde ya, casi noche Del 1 al 10 ¿Cuánto usted le da la respuesta de Roch y para Pucho? 809-241-9910, dámelo tú 809-241-9910 809-241-9910 Del 1 al 10, ¿cuándo para Roch y? ¿Duro o flojo? ¿Flojo o duro? Vámalo ahí Es lo que tú sabes cómo es, que uno te quiere Afechao ¿Duro o flojo? Bueno, tú sabes que Roch y hay que darle tu bando a mi hermano ¿Está duro entonces? ¿Está duro? Es durísimo, le puché que salió Ya, del 1 al 10, ¿cuánto para Roch y? Del 1 al 10 ¿Un cuánto? 1 al 11 Ok, bien, 1 al 11 para Rocheta 809-241-9910 Díganle que lo picante lo tenemos acá No dicen No dicen el pimentón Hello Hello Hello, se fue esa 809-241-9910 Hello Se fue ese nuevo también, dámelo ahí ¿Duro o flojo? La tiradera de Roch y para Pucho Hello, buenas Duro, duro, Luis, chao Ya, ¿quién me habla? El flaco salpita Bien, del 1 al 10 ¿Cuánto para Roch y del 1 al 10? Oye, 10, 10 Chavo, 10 Va la vaina, ¿eh? Va la vaina 809-241-9910 Dale El encuesta temprano ¿Duro o flojo? Que flojo Roch y redé la respuesta para Pucho Dice muchas cosas, Roch, ¿eh? Hello Hello ¿Duro o flojo? Lo más duro que es ¿Cómo? Lo más duro que hay, Roch y el revés Del 1 al 10 ¿Cuánto para Roch y? 10 El dominicano apostando a su sangre, ¿eh? A su sangre Hello Hello ¿Duro o flojo? Oye, ese tipo no está de nada Roch y no está de nada Ya, del 1 al 10 ¿Cuánto para Roch y? ¡Oye! Se quedó sin paquetico Le fue al internet la bata Hello ¿De lo que he ganado? Tranquilo Del 1 al 10 ¿Cuánto para Roch y la tiradera respuesta a Pucho? 15 para Roch y el estudiante del maestro El estudiante del papá del rap El estudiante del papá del rap Hello Hello ¿Duro o flojo Roch y respuesta a Pucho? Duro, duro, duro Del 1 al 10 ¿Cuánto para Roch y? A **** El papá del rap El papá del rap Dejate de eso No me engañas la vaina El papá del rap Hello Buenas ¡Parao! Otro 15 ahí Otro 15 Le lo damos a Roch y el Hello Buenas 809-241-9910 Hablen con Luis Luis ¿Juro o flojo respuesta de Roch y para Pucho? 99.1 ¿Qué dice el pueblo? La trinchera 809-241-9910 Dame otra, dame otra Otra más, otra 99.1 809-241-9910 Mucha gente en las redes sociales dice que Roch estuvo flojo Le faltó un picante a Roch Sí, como que se quedó fuera de liga Y hablan Y se habla, señores, también en este pequeño análisis De que Pucho tiene una persona a la cual está dando los detalles De lo que pasa en la República Dominicana Recuerden que Pucho es boricua Hello Sí ¿Duro o flojo? La bestia ¿Cómo? Roch y la bestia La bestia Claro Ahí el pueblo apoyando a Roch y Rd Bueno, se va ahí La gente dice que dura la respuesta de Roch y para Pucho, ¿eh? Ahora, en mi percepción La mía, la mía En mi análisis Yo le doy un 6 a Roch Le explico por qué Le explico por qué un 6 Roch tiene más dominio de lo que está pasando en el patio Y debió utilizar más contenido en la tiradera para que eroseara Pucho No le estoy quitando mérito a Roch y pero Como que, como que en un momento, como que Gua, gua, gua 99.1 Quedó medio flojo ahí Pero el pueblo dice que Roch y mató 99.1 Mató, mató ¿Eh? Mortal 991 La imparable Luis Show Luis Show Ay, mi madre Somos Buf guard